Bueno, la verdad es que hoy lunes uno hace un ejercicio de reflexión acerca de las cosas que pasan en España, como solemos hacerlo aquí en Intereconomía, y se queda uno bastante perplejo y desanimado. No porque la vida no sea hermosa, que lo es, y porque el futuro siempre es esperanzador, especialmente si uno intenta hacer lo mejor o dar lo mejor de sí mismo para que las cosas vayan bien, pero al ver un poco la mentalidad de nuestra clase política y la realidad de los problemas que tenemos, la mayor parte de ellos inventados, imagínense ustedes una España sin personas que decidieran acabar con las libertades de los demás o simple y llanamente acabar con la unidad entre todos. Esa unidad que nos ha permitido vivir en paz y que nos permite vivir en paz y aprovecharnos de ser una nación grande, de tener una posición importante entre las naciones del mundo para ser un poquito más prósperos, para ser un poquito más, digamos, más eficientes. España está llena de turistas hoy, y a partir de este mes todavía se potencia más esa realidad que es que estamos prácticamente invadidos de personas que vienen aquí porque se lo pasan muy bien, porque comen a gusto, porque se divierten, porque encuentran trato amable y afable en las personas que están aquí, entre los españoles nativos y los que aquí vivimos, también porque encuentran eficiencia, encuentran buena disposición en aquellos que les reciben en sus hoteles, en sus restaurantes, en sus bares, o en sus simplemente los que les atienden en las playas o allí donde van. Bueno, esa es la realidad de España. ¿Cuál es la otra realidad? La de que tenemos un montón de gente en Cataluña que resulta que quiere separarse, un montón de gente en el País Vasco que se alegra de que mataran a Miguel Ángel Blanco, un montón de gente en Madrid que simple y llanamente cree que el gobierno está para perjudicar a los que no piensan como ellos. Bueno, todo eso son realidades ficticias, no son elementos de la realidad que no pueden, digamos, eliminarse. Aquellas cosas que sí pueden eliminarse, las que pueden eliminarse, están bastante eliminadas en este país y serían desde luego, sería una maravilla que podamos contar con gente que no generara problemas, sino que buscara soluciones.